La sesión plenaria de esta tarde con nuestros estimados investigadores invitados. La mesa plenaria del día de hoy se titula de las lenguas y el habla al registro epigráfico. El primer ponente que tenemos en la tarde es el doctor Marc Senda. Marc Senda es doctor en arqueología y antropología por la Universidad de Calgary. Ha participado en numerosos proyectos arqueológicos en México, Guatemala, Honduras y Belize. Entre sus publicaciones se pueden citar Writing and Civilization for Ancient Wars to Modernity y Reading Maya Art. A Yalplific Guide to Ancient Maya Painting and Sculpture. En cuantoría con Andrés Stavon. En la actualidad es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Tulén en Nueva Orleans. La exposición del doctor Senda se titula Reflexiones sobre el Desinframiento de la Escritura Maya, Descubrimientos Recientes. Damos pues la palabra al doctor Senda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Todos me pueden escuchar o no? ¿Está bien? Mejor. ¿Mejor? Ok, perfecto. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los organizadores su amable invitación a presentar mis pensamientos y trabajos recientes sobre la historia del visitamento Maya, sobre el estado actual de nuestro conocimiento de la Escritura y sobre las perspectivas de futuros avances. Este foro también brinda una buena oportunidad para enfrentar a varios mitos que han surgido sobre el desinframiento, incluyendo los roles precisos de figuras tan importantes como el fraile Diego de Landa y el erudito ruso Yuri Kronosov. Hay también varios malentendidos sobre la naturaleza de nuestras fuentes, especialmente el manuscrito indispensable de la relación de las costas de Yucatán, y unas equivocaciones sobre la estabilidad de los cimientos del propio desinframiento Maya. El primer mito del desinframiento Maya es que el fraile Diego de Landa escribió su manuscrito en España alrededor del año 1565 como parte de su defensa contra las acusaciones eclesiásticas de sobrepasar su mandato cuando condujo una inquisición contra los indios de Yucatán. Sin embargo, estudios cuidadosos del manuscrito de John Chuchiak y Matthew Westall han demostrado que la relación es el trabajo de varias manos durante los siglos XVII y XVIII, con varios cambios notables de voz, de estilo y de tinta. Como podemos leer en la portada, el manuscrito de la relación es sacada de lo que escribió Diego de Landa, no una copia precisa de la misma. Sin embargo, Chuchiak y Westall destacan que la base de la relación es ciertamente uno o más documentos del siglo XVI, algunos de ellos de la mano de Landa. Pero ahora es imposible saber cuáles palabras escribió Landa y cuáles fueron proporcionadas por copiantes posteriores o colaboradores anónimos. El segundo mito es de Knorosov, el genio solitario que a través de la buena suerte y mucha persistencia descifraba la escritura maya sin ayuda. Pero el mismo Knorosov siempre destacó cómo su conocimiento de los hieroglíficos egipcios y otros sistemas de escritura lo prepararon para el desciframiento de la escritura maya, y sus artículos de los años 50 reconocieron cuidadosamente las ideas de sus antecesores y contemporáneos, como León de Roni y Alfred Tosso. Además, siempre destacó la inevitabilidad del desciframiento, y que simplemente entró en el campo con la preparación adecuada en el momento oportuno. Esta opinión se ve claramente en sus palabras durante una entrevista con Harry Ketunen en el año 1998, cuando aclaró que todo lo que el hombre haya inventado, el hombre puede resolver. Este es mi punto de vista, siempre ha sido y sigue siendo. Merece la pena destacar la opinión de Knorosov sobre la inevitabilidad del desciframiento maya. En lugar de una sola piedra de Rosetta, tenemos muchos contextos restringidos que permiten el desciframiento. El más famoso, por supuesto, es el abecedario en la relación, que se ve aquí en una foto que me prestó mi colega Bruce Love. Pero tengo en cuenta que esta página también contiene evidencia adicional importante, que incluye dos palabras mayas, ambos con explicaciones, con glosas y con traducciones. Aquí, en una foto de alta resolución por la Real Academia de la Historia en Madrid, también podemos ver que la misma página proporciona una oración completa, aunque breve, en jeroglíficos mayas. Es decir, mainkati o yo no quiero. Quiero. Una vez más, incluyendo explicaciones, glosas de signo por signo y una traducción. De paso, se puede ver claramente la mano de un copiante en la omisión errónea de la señal de una sílaba en el abecedario. Pero la utilidad de esta fuente para el desciframiento no comienza y termina con el abecedario. Más de veinte páginas de la relación, de los folios treinta y cuatro recto al cuarenta y tres verso, se nos dan los signos del día maya para cada día del año calendario, con dieciocho o más repeticiones de cada signo, cada uno con cuidadosos glosas en el alfabeto romano, y, aún más importante, se nos dan los glifos de cada uno de los dieciocho meses mayas. Aquí, ustedes pueden ver una sinopsis de las veinte páginas calendáricas en el manuscrito, con la apelación regular de los signos del mes cada veintidías. Aquí, pueden ver todos los dieciocho meses. Debo resaltar que estos no son tantos signos del mes como palabras mayas, cada una compuesta de uno a cinco glifos individuales. Cada una está glosada en el alfabeto romano con el nombre que llevaba en la lengua maya yucateco del siglo XVI. Pero la mayoría de los signos, en realidad, están escritos en la lengua cholano, mucho más antiguo del sur. Y cuando el nombre cholano se desvía demasiado del nombre yucateco, el escribano anónimo que nos proporciona esta vista dio indicios sobre la pronunciación adecuada con glifos adicionales. Por ejemplo, por favor, noten el primer mes llamado pulp en el idioma yucateco. El nombre cholano de este mes fue Kanjalao, y esto se puede ver en la forma habitual de este mes en los monumentos de las tierras bajas del sur. El escriba anónimo yucateco también escribió Kanjalao debido al peso de la tradición, pero luego proporcionó en la forma de una reelaboración las sílabas fonéticas po-po para indicar la pronunciación local de este mes. Tradición y reelaboración en línea con el tema de nuestro Congreso. En el caso del segundo mes, llamado po-po en el idioma yucateco, el escribano anónimo yucateco primero escribió Ikkad, la forma del nombre en el idioma cholano del sur, pero luego también agregó el complemento fonético Wo, para aclarar la pronunciación local de este mes. Esta práctica de la adopción de las tradiciones ortográficas del sur, al mismo tiempo de la incorporación de las innovaciones locales, revela la manera en que los hablantes de yucateco aprendieron a escribir, adoptaron y adaptaron un prestigioso sistema de los hablantes cholanos del sur. Permítanme resaltar que esto no es solo un rasgo aislado y quizás aberrante del manuscrito de la relación, sino un procedimiento con una historia larga y distinguida que se remonta al menos al siglo IX. Podemos averiguar esto muy claramente en las inscripciones del conjunto de las monjas en Chichen Itza. Como fue documentado por Maudsley en el siglo XIX, la estructura superior del edificio monjas albergaba siete dinteles, uno en cada una de las puertas que miran hacia el este y el oeste y cinco en las puertas que abren hacia el norte. Todos los dinteles orientados al norte tienen una estructura y un contenido muy similares y todos se abren con la misma fecha, lo que ha facilitado enormemente su estudio debido a la inevitable adorción y rotura que cada uno ha sofrido durante los últimos once siglos. Aquí están los tres dinteles centrales, donde se puede ver que cuando un dintel tiene un signo erosionado, generalmente se puede entender a partir de uno de los otros dinteles. Por lo tanto, en conjunto, podemos leer la fecha aquí como 8 Manic 15 Wo, que corresponde al 5 de febrero del año 880. Con respecto a nuestro tema, tenga en cuenta que el escribano yucateco del siglo IX ha escrito la fecha con un nombre del mes extranjero, yucateco, pero inmediatamente después proporcionó la traducción a su propio idioma local, Wo. Es el día 8 Manic, en el 15 de yucateco, que es Wo. Es debido a esta práctica distintiva del norte de Yucatán que tenemos tantos signos fonéticos en el manuscrito de la relación. Los escribanos trataron de dar sentido a la ortografía extranjera y traducirla para su audiencia, y eso requería el uso de más y más signos fonéticos. Recopilando todos los signos fonéticos del adecedario, los ejemplos de palabras, la frase de muestra, y los nombres de los meses, encontramos que no hay menos de 64 signos silábicos en el manuscrito. Algunos signos se repiten varias veces, pero hay 34 signos silábicos únicos. Dadas 21 consonantes y 5 vocales en el idioma yucateco, hay 105 valores silábicos posibles, y el manuscrito proporciona casi un tercio de este total. Aún más notable, también tenemos varios halógrafos de signos comunes, que incluyen tres variantes del signo silábico A. Tres aquí, en forma de cabeza de un loro, y dos diferentes signos de pico, uno pico de un loro y el otro pico de un guajamayo. Hay también dos halógrafos para cada uno de las sílabas Q, de las sílabas Q, de MA, y también de ley. Debido a esta notable redundancia y numerosas configuraciones restringidas de texto y glosa en la relación, podemos estar de acuerdo con Krosov en que el desciframiento de la escritura maya era inevitable. Aparte del manuscrito de la relación, también hay numerosos pares restringidos de texto y imagen que debo mencionar. Los códices, por ejemplo, contienen ejemplos frecuentes de ilustraciones reconocibles de flora y fauna asociadas con glifos descriptivos. Debido a esto, otros eruditos como Paul Schellas, Leo de Rony y Alfred Tozer pudieron reconocer hieroglíficos que tenían que significar pavo, perro y el número once mucho antes de que Krosov comenzara su desciframiento. E incluso hoy, con un desciframiento muy bien establecido, todavía podemos beneficiarnos de los nuevos descubrimientos que asocian imágenes reconocibles con leyendas hieroglíficas, como en esta taza que se publicó hace unos años. Mirando esta escena, somos espectadores de una gran reunión de dioses en el Palacio Celestial de Itzana. Numerosos glifos detallan la propiedad de la copa, el nombre y origen de su pintor, subtítulos que describen a todos los participantes y un diálogo entre el rey de los dioses y los seres que ha convocado. Pero ahora quiero llamar su atención hacia la parte inferior derecha, donde tres funcionarios registran diligentemente los procedimientos. Estos animales, casi caprichosos, llevan la ropa de cortesanos y su manejo de libros y de listas de números indican que eran escribas y contadores. Cada uno también es claramente reconocible como un perro, un sabigüeo y un sopilote. El perro parece estar ladrando, el sabigüeo consultando a un códice y el sopilote contando. Me parece a propósito que el sopilote sea el contador. El punto es que si no hubiéramos conocido las palabras para perro, sabigüeo o sopilote antes del descubrimiento de esta copa, nos las habríamos dado aquí. Hay cientos de pares de texto e imágenes similares en el arte maya. Cada uno de ellos fortalece enormemente el desentramiento y cada uno de ellos aumenta nuestra apreciación de su inevitabilidad. ¿Cómo comenzó el desentramiento? Fue Kronosov quien, después de escribir su tesis sobre la legación, comenzó a cuestionar que qué pretendía precisamente el abecedario. Señaló que esto no podía ser realmente un alfabeto por varias razones. Primeramente, se les dan los mismos valores a diferentes signos. Por ejemplo, A tiene tres formas, como ya hemos visto. Eso no es común entre alfabetos, pero es un rasgo típico de los sistemas de escritura logosilábicos. En segundo lugar, hay 78 signos diferentes en la relación y cientos de signos diferentes en los códices mayas, demasiados para un alfabeto, pero de nuevo típico de los sistemas de escritura logosilábicos. Finalmente, algunos signos reciben una consonante y una vocal, por ejemplo, K, K, Q y Q, lo que sugiere que pueden representar signos silábicos en lugar de signos alfabéticos. Volviendo a las explicaciones proporcionadas de los glifos aquí, encima del abecedario, Cromosov observó que éstas apoyaban su visión de la estructura de este sistema. En las palabras del documento podemos leer que le quiere decir lazo y casar con él y para escribir le con sus caracteres poniéndoles nosotros hecho entender que son dos letras lo escribían con tres poniendo a la aspiración de la L la vocal E que antes de ese trae. Aunque el español del siglo XVI no es completamente claro, K, Cromosov observó que las palabras del fray Le debían significar que quería la palabra le al deletrearlo en español como L E Le Obligantemente el escribano le dio literalmente los signos silábicos E Le Esto no tiene ningún sentido en maya pero tiene la virtud de ser una interpretación exacta de lo que se le pidió. En el segundo ejemplo el fray Le escribió Ja que quiere decir agua porque la H tiene A antes de sí lo ponen ellos al principio con A y al cabo de esta manera. Así una vez más al preguntar por H a Ja el fray Le aparentemente estimuló la producción de A Che y Ja por parte de su informante. Recientemente escribí sobre este procedimiento de elicitación confusa en un artículo que recomiendo como la discusión más completa y actualizada disponible hasta la fecha de los contenidos gráficos de la denuncia. Aquí del artículo mencionado exploro el proceso por el cual Landa debe haber obtenido el abecedario de su informante. Incluye el nombre de la letra romana junto con la pronunciación de ese nombre en el siglo XVI las glosas que se dan a los glifos en el manuscrito de la relación y nuestra comprensión actual de los valores canónicos de esos glifos. Es sorprendente que de las 21 licitaciones separadas no menos de 13 corresponden idénticamente es decir el nombre de la letra en español y el valor del glifo es idéntica. Para los nombres españoles con dos sílabas sin embargo el escriba solo dio la segunda así preguntado por H escribió CH pidió L escribió D y así sucesivamente. Ya especula que habiendo dado ya tres signos diferentes para A se resistió a dar otro para H y en su lugar solo dio CH. Después de haber dado E también parece haber sentido que no necesita incluir este signo en sus respuestas a las solicitudes de L, M, N, R y S tampoco. También hay algunos ejemplos de los problemas habituales de licitación entre idiomas con fonologías diferentes. Entonces cuando el fraile pidió T, R y F cada uno con sonidos que no existen en el idioma yucateco en cambio recibió T, Y y X Bueno, esta lista es una recopilación útil de lo que sabemos de este importante episodio de intercambio cultural pero también es productiva usando los patrones aquí expuestos pude descifrar recientemente los signos silábicos me y uno de los signos para ru también proporciona indicias sutiles para varios signos cuyos valores siguen siendo inciertos hasta ahora volviendo a la exploración de Clorosoft del texto de la relación finalmente se nos da la oración completa aunque corta en las palabras del fraile mainkati quiere decir no quiero y ellos lo escriben apartes de esta manera aunque cada elemento está gozado ahora reconocemos que los signos i y ne se combinan aquí para escribir el pronombre in que significa yo es posible que nunca sepamos por qué el escriba anónimo eligió escribir yo no quiero para el fraile pero hay una buena posibilidad de que se frustró por todo el ejercicio tenga en cuenta que el cuarto signo aparece también en el abecedario aunque simplemente glosado con consonante mientras que aquí está glosado como la silabica esta fue otra buena evidencia de que Clorosoft estaba en el camino correcto con su hipótesis silábica pero aún necesitaba ser probado fuera de los datos limitados en la relación comenzó su trabajo con la observación de Leon de Rony de que dos signos en el códice de Madrid deben significar pavo la primera fue la sílaba cu de la relación si el segundo fuera tu podrían combinarse para formar la palabra cu ¿hubo evidencia de que este segundo signo fuera de hecho tu? si de hecho de Rony también había notado hace mucho tiempo que dos señales aparecían regularmente con representaciones de perros en el códice de Dresde el primero fue el tentativo Zul de Clorosoft el segundo fue uno de los signos del manuscrito de la relación a L juntos ellos deletrearon Zul perro Clorosoft también observó sus signos de Lu y Ku en un glifo que durante mucho tiempo había sido reconocida como la número once en uno de los almanaques del códice de Dresde en maya yupeteco la palabra para once era Buluk que termina exactamente con los sonidos apropiados las productivas lecturas interconectadas de Clorosoft colocaron el desciframiento de los glifos mayas sobre una base firma y su metodología durante este periodo productivo de los años cincuenta sigue siendo la base de muchos de los procedimientos que aún siguen los epigrafistas de hoy siguiendo estos procedimientos y gracias a los frecuentes pares de textos y imágenes producidos por escribas y artistas mayas los epigrafistas de hoy han llenado sustancialmente el antiguo silabal maya ahora solo faltan siete signos tres de los cuales tienen candidatos más o menos probables pero aún esperan el consenso así como con textos adicionales para clarificar sus valores dado que cada año nuestros colegas arqueológicos descubren textos nuevos hay una posibilidad razonablemente fuerte de que un desciframiento completo esté a nuestro alcance también hemos reconocido que algunos signos incluidos durante mucho tiempo en los silabarios publicados se entienden mejor como logogramas es decir signos de palabras aunque algunos de ellos si se conviertan en signos silábicos durante los casi mil años de la existencia de la escritura maya otro ejemplo excelente de los procesos géneros e interconectados de tradición y de elaboración en la historia de la escritura jeroglífica maya muchas gracias por su atención aplausos gracias